tu pecho bien mi gente bienvenidos a la segunda parte del vídeo de las 7 lagunas azules aunque en este lugar vemos que no es 7 son 24 lagunas azules que existen en esta zona bien como pueden observar esta es la laguna principal en donde también está ubicado el kiosco de comida también el kiosco de la bebida llamada totorajocha y ustedes pueden ingresar hasta el medio de la laguna donde están las tutoras ahí tomarse fotos o hacer vídeos también vamos a estar entrando nosotros también a la laguna también al medio al centro de esta laguna a donde están las tutoras así como pueden ver donde están las tutoras ahí vamos a poder entrar y poder disfrutar de este de ese aspecto de esa zona entonces síganos y nos vamos a la laguna totorajocha a la laguna principal pero de verdad espectacular este es totorajocha 2 a 2 a 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 si usted un fin de semana no tiene un destino turístico puede elegir esta zona que es las 7 lagunas azules entonces pueden escoger este lugar así como pueden observar esta es la laguna principal y más abajo están las demás lagunas porque acá no solamente hay 7 lagunas según a lo que hemos podido observar hay más de 24 lagunas en esta zona entonces si usted quiere divertirse pasarlo bonito en familia tal vez cocinando tal vez pero no se preocupen ni de la cocina porque acá tenemos también lo que es un restaurante para la comida y ofrece todo tipo de comidas de igual manera si usted quiere también ingresar a esta laguna tenemos lo que es para los niños y para las personas que no tienen tal vez tienen un poquito de miedo tenemos ahí está para 4 personas aquí está el dragón del amor el dragón del amor entonces con esto pueden pasear pues por esta zona y acá también se puede ir en esta parte de acá por favor enfoque en esta parte tenemos el buque o el bote y respectivamente con sus salvavidas de eso de la seguridad no se preocupen porque tenemos las salvavidas correspondientes ahí está yo me voy a poner la salvavida también para ingresar de manera segura entonces como pueden observar ahí está ya estoy asegurándome para poder ingresar a lo que es la laguna esta laguna se llama Poterajocha y a ver por favor acá ahí está el bote está por acá entonces a ver con este bote es lo donde vamos a ingresar toda esta toda esta zona entonces mi gente esta es una zona recomendada para que ustedes puedan pasar un fin de semana o también los días feriados en familia con la gente con los hijos con la suegra con los con la cuñadita también pueden venir pues con alguna enfermerita obstetra también una profesorita a tele personas a la cuñada y así con cualquier persona ustedes pueden venir y divertirse en esta zona espectacular entonces recomendado y te recomienda el canal de Tupechazo Perú y para las personas que a quienes les gusta lo que es la aventura la fogata por las tardes también acá en esta parte pueden hacer la fogata correspondiente acá como pueden observar cuántas personas habrán hecho su fogata de igual manera en esta parte también tenemos la fogata y esta casita si quieren comer a aire libre pueden comer en esta parte y si quieren comer también en una casita también ahí está la casa donde están ahorita en estos momentos también almorzando y para los carros no se preocupen tenemos cualquier cantidad de espacio para que puedan estacionar y para que se lleven un bonito recuerdo tenemos también acá un mirador a ver acérquenme la cámara por favor y para que se lleven un bonito recuerdo de esta zona también tenemos este corazón decorado adecuadamente y acá pueden tomarse fotos y de esa manera llevarse un bonito recuerdo de esta zona como pueden observar es espectacular la zona es bonito el espacio y acá las parejas pueden distraerse o también tomarse fotos hacer sus videos correspondientes ¿con qué finalidad? con la finalidad de que puedan pasar un fin de semana en familia en amigos, entre risas una aventura extraordinaria un fin de semana inolvidable visitando a las diferentes lagunas que se encuentran en esta zona y que no está tan lejos y también pueden hacer lo que es un almuerzo al aire libre como pueden observar por allá tenemos en estos momentos también varias personas que están disfrutando del paisaje de esta zona de igual manera pueden hacer diversas actividades y para las tardes ahí está como ya les mostré también para las fogatas y una serie de cosas que se puede realizar en esta zona vénganse pronto y no se olviden seguir nuestro canal Tu Pechazo Perú desde acá, desde la laguna Totorajocha ya nos encontramos acá subiendo y nos vamos a dirigir a la isla del amor al frente estamos viendo bien pero ahora me encuentro con Leo uno de los encargados de esta zona entonces él va a ser en esta oportunidad nuestra guía y nos va a llevar pues hasta la isla del amor entonces nos vamos síganos, síganos, síganos ¡Suscríbete! 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 Bien mi gente ya llegamos a la isla del amor entonces ahora ya estamos procediendo a bajar para poder dirigirnos ya estamos en el centro de la laguna entonces ahí está listo, llegamos entonces ahora sí ya estamos en una zona céntrica ya de la laguna bien, como pueden observar acá el espacio es espectacular la zona es bonita entonces vengase pronto y lo vamos a esperar en este lugar ¿cómo es esto? ahí está y por acá nos vamos vamos adentrándonos en esta zona y como pueden observar sí se puede caminar en esta zona y esta laguna se llama Totorajotcha así que ahí está y bien estamos con nuestro amigo Leo uno de los representantes de esta zona y a él pues le vamos a preguntar ¿y cuántos, más o menos cuánta es la cantidad de lagunas que existen acá mi estimado? son 18 lagunas las más principales que están como nombre de las 7 lagunas son 18 lagunas que existen acá en la en el Cochaba Malta y ahí, ahí, ya entonces son más de 18 lagunas 17, 18 lagunas son más entonces prácticamente las lagunas que van a visitar van a ser demasiadas y de una de una laguna para pasarse a la otra laguna más o menos ¿cuánto tiempo se demora? mira, cada laguna será una caminata de 10 minutos o cada de unas 15 entonces prácticamente está cerca cerca nada más entonces claro un minuto dos minutos hasta 15 minutos ¿no? entonces esa es la escala de tiempo es preferible entrar en la mañana visitar acá para recorrer todas las lagunas las 7 lagunas a menos no las 18 lagunas para recorrer en la mañana visitarles un poco de ropa de vivo y vamos a estar visitando acá la comida bebidas acá vamos a estar atendiendo los paseos de botes paseo de botes y nada más disfrutar los paisajes que estamos acá les invito una vez más para que vengan acá está muy cerca acá de Amanga mismo 40 minutos hasta la laguna estamos entonces señores miren ya no hay que envidiar Puno Juliaca mira tenemos también esta zona y prácticamente nosotros estamos parados en medio de la laguna todo alrededor está todo agua entonces como en Puno estamos en el medio entre la Totora y de verdad espectacular el lugar así que véngase pronto aquí está ya nuestro amigo uno de los representantes de esta zona también ya nos está invitando para que ustedes puedan venir a esta zona esto va a ser un tour porque esta zona es de verdad un paraíso de lagunas porque no solamente encontramos 18 según a lo que hemos visto y hemos visitado tenemos más lagunas o sea son lagunas claro los 7 son las lagunas principales pero hay más lagunas más pequeñas o más grandes en esta zona entonces mi gente no se olviden seguir nuestra página Iber Tu Pechazo Perú y ¿qué más nos dan? ¿qué más? a ver por favor me estaba olvidando una invitación que muy pronto de acá un par de semanas vamos a estar una invitación también vamos a estar haciendo un camping campamento acá en la zona al borde de la laguna en la isla del amor y vamos a estar haciendo un camping vamos a estar haciendo una invitación quedan invitados visiten a la tarde cada uno con su cartita o con DJ con luces algún color a todo color y hay todas las noches pasaron espectacular acá en la laguna nada más miren mi gente ya acá como ya están aperturados algo formal algo serio se vienen diversas actividades en esta zona así que por favor no se olviden seguramente vamos a estar dejando también debajo de este video los números de contacto acá de las personas indicadas ¿qué más encontramos? porque siempre cuando se viaja necesitamos comida necesitamos a veces bebidas y otras cosas también nos ofrecen acá sí o no maestro acá la comida más que nada preferible es el plato que el cliente pide más es la trucha el famoso trucha de acá de la zona misma de la laguna mismo nomás que estamos aportando la trucha el plato que se llama trucha y trucha esos chichitos bebidas otra más que al pedido al pedido del gusto del cliente más que nada que están acá no van a llegar y nada excelente entonces no se olviden ya no se preocupen de traer comida ya no se preocupen de traer bebidas porque acá van a encontrar todo entonces señoras y señores quedan cordialmente invitados yo sé que este video va a llegar a muchas personas y ustedes son van a ser testigos de que en algún tiempo desde acá para adelante esto va a ser una zona turística muy acogida o sea bastante concurrida porque de verdad para nosotros personalmente que estamos visitando a distintos lugares a distintas zonas zonas turísticas yo sé que de verdad de todas las zonas que hemos visitado esto nos pareció lo mejor entonces de verdad no se van a arrepentir vénganse pronto y acá nos vamos a ver en algún momento nosotros también vamos a estar de vuelta acá porque tal vez todavía no hemos llegado por rincón por rincón a esta zona pero de verdad es fabuloso esta zona entonces mi estimado puedes dar tus últimas palabras y de esta manera para poder finalizar este bonito video bueno nada más con esta palabra despido más que nada invitación a mi querido Ayacucho a todo el parte para que visiten este lugar en nuestro lugar acaban de encontrar las aves que se llama guachua patitos de diferentes variedades más que nada una invitación fuerte les vamos a tener bien acá cuando lleguen acá bien mi gente entonces esta zona esta zona ya no hay que envidiar lo que es Puno, Juriaca nada porque esta zona de verdad nos ofrece una zona espectacular miren esta es Totora Hotchac y hay bastante Totora y por estas partes puedes caminar puedes saltar y normal o sea puedes divertirte en esta bonita zona entonces como como les vuelvo a repetir acá hay animales exóticos también como el patito como los patitos hemos visto patitos negros patitos grises también hemos visto las famosas vicuñas también hay personas pastando sus ganados como la oveja como la vaca y por favor no se olviden venganse pronto miren por acá normal y acá van a comer la rica pruchita recién sacadito de la laguna de igual manera tenemos todo tipo de todo tipo de comidas para que ustedes puedan degustar entonces hoy me acompaña en las cámaras mi amigo Ronald agradecido a él y bueno con esto terminamos con esto llegamos a la parte final de este video y ojalá visiten pronto porque desde esto se viene otro video más de esta zona seguramente en las próximas vamos a estar visitando entonces mi gente no se olviden seguir nuestra página oficial tu pechazo Perú y en el youtube también en nuestro canal suscríbanse y nosotros también vamos a estar proporcionando más videos para que ustedes puedan visitar más lugares turísticos como esta y descubrir también como nosotros hoy descubrimos este lugar así ustedes también van a descubrir estos lugares entonces muchísimas gracias y nos vamos vamos a ver vamos a ver chau 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 ¡Gracias!